Hola a todos de nuevo, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal. Hoy os traigo un vídeo de artículos de decoración del Herói Merlin, que ya sabéis que allí también hay mucho de todo y está también muy de actualidad. Vamos a ir viendo lo que tenían. Empezamos con estos cojines de suelo que han venido en varios colores y diferentes tamaños. Este sería el tamaño medio de 60 x 60. Son de polialgodón y tienen un grosor de 13 a 15 centímetros. Y aquí podéis ver los precios, el de 40 x 40 10 euros, 60 x 60 17 y 1 x 20 x 80 45 euros. Este sería el grande, tipo colchoneta, tiene unas asas laterales para cogerlo y este el pequeño, todos traen las asas laterales. Alfombras de yute, rectangular de 60 x 1 10 que vale 23 euros y la redonda de diámetro 1 metro que vale 30. Cojines de polialgodón de diseño tropical, lo hay en dos tamaños, el rectangular vale 17 y el cuadrado 18. Bol precioso en rosa y en verde. El rosa es un poquito más pequeño, el verde más grande, por dentro son de madera y por fuera tienen un tratamiento como acristalado. No os puedo decir el precio porque no estaba en tienda y tampoco lo encuentro en la página. Mirad también qué bonito es en este azul intenso, este es más grande que los anteriores. Este jarrón en azul turquesa estaba de oferta a 23 euros, si entráis en la página vais a ver que está a 30. Es metálico, tiene un diseño redondeado con un acabado brillante y las medidas son de ancho 21 centímetros y de alto 24. Y esa mesa bandeja vale 60 euros. En cortinas también tiene mucha variedad, tanto lisos como estampados. Ahí os dejo una muestra de lo que ha entrado, lo que viene para esta temporada, para que os hagáis una idea. Las medidas de lo que yo he estado viendo son de 1,40 por 1,70, pero también habrá otras. Y también hay mucha variedad de precios dependiendo de la composición. Estos cuencos decorativos de madera de mango vienen en tres tamaños y los precios son 20, 25 y 30. Tienen un remate labrado en dorado y también lo podemos utilizar como macetero o frutero. Estos cojines mostaza son 100% lino y el de 30 por 50 que es este vale 8 euros y el de 50 por 50 vale 11. Pequeño jarrón decorativo dorado de vidrio, tiene 12 centímetros de alto y vale 5 euros. Y este sería el cuenco grande del que os he hablado antes. Aquí tenéis otras dos colecciones de cojines, son 100% algodón y existen varias medidas. Hay cojines, cojines de suelo, colchonetas. Tienen unos colores verdes muy bonitos, tanto claros como intensos y con un estampado de pequeñas hojitas blancas. Y esta otra es la Kerala y ahí podéis ver los precios que tiene cada producto. Como por ejemplo esta colchoneta que es de 1,20 por 60 y tiene 7 centímetros de grosor y vale 35 euros. Otra colección en tonos azules con diseños tropicales. La verdad es que han entrado muchísimos cojines, muchísima variedad de estampados. Hay para todos los gustos, mucho donde elegir. Y aquí podéis encontrar también una gran variedad de papeles pintados, ahora que se llevan tanto para empapelar una pared o un cuarto de baño. Los tenéis en diferentes estampados, colores y precios. Este reloj de pared redondo tiene 60 centímetros de diámetro y vale 35 euros. Hay más modelos con diferentes precios. Mantelerías impermeables antimanchas que se venden por metros. Los precios desde los 10 o 13 euros. Y ahí podéis ver el tejido. No son de plástico pero deben llevar algún tratamiento de resina. Esta cortina de interior es semiopaca con un tejido de estructura en color arena. Las medidas son de 1,40 por 2,70 y vale 40 euros. Y este visillo haciendo unas rayas anchas en beige tiene unas dimensiones de 1,40 por 2,80 y vale 23 euros. Este set de 4 cojines para sillas es de polialgodón. Las dimensiones son de 38 por 38 y valen 15 euros. Llevan unas cintas en la parte de atrás para atarlo a la silla. Este relleno de cojín de 30 por 50 vale 2,99 y os lo enseño porque a mí es el que mejor resultado me ha dado de todos los que he probado. Aquí tenéis otro cojín para silla es el modelo mona de 40 por 40 vale 8 euros. Es 100% poliéster y está en estos dos tonos. ¿Veis? Clarito. Y este otro que está al lado en color topo. Estores enrollables de bambú para exterior en diferentes medidas. Y también tenéis estores a medida de fibras naturales. También tiene mucha variedad en alfombras con diferentes tamaños y unos coloridos maravillosos. Estas son tipo killing que son alfombras tejidas a manos en lana que es un material natural muy confortable. Y la limpieza es en seco. Ahí podéis ver una tabla de tamaños y precios. Cestas decorativas en fibra natural de yute. Esta pequeña vale 10 euros. Este cactus artificial decorativo con una altura de 83 centímetros vale 95 euros. Alfombras de lana persa de pelo corto con colores vivos y acabado en flecos. Algunas de ellas con precios en oferta. Alfombras de bambú ribeteadas en algodón con base antideslizante. Es 100% fibra natural. Hay varias medidas y los precios van de los 8 a los 60 euros. Estas alfombras, el modelo Verna, son 100% poliéster y son muy mullidas. Las hay en diferentes colores y diferentes tamaños. Y esta otra es el modelo Viena, fabricada en poliéster con acabado cortado. Tiene un revestimiento posterior de fieltro y se puede lavar en lavadora y secar en secadora. También se puede recortar. Ahí podéis ver los precios de las alfombras de yute. Las hay en varias medidas. Un puff de yute bicolor en natural y negro. 100% fibra natural ecológica. Y se puede usar como asiento, reposapiés o mesita auxiliar. Vale 70 euros. Estas cestas decorativas fabricadas en yute las hay en varios modelos y medidas. Este modelo que estáis viendo bicolor viene en natural y negro. Esta es de 50 por 40 y vale 35 euros. Y luego hay un modelo más pequeño de 30 por 30 que vale 25 euros. Felpudos de fibra de coco a 10 euros con diferentes estampados. Y en lámparas tenéis también una grandísima variedad, como podéis ver ahí, de fibras naturales o metálicas con el interior dorado. De palillería de acero en negro. Esa que estáis viendo ahí en medio vale 39,99 y es de ratán. También la hay como lámpara de mesa que sería esta al mismo precio. Os voy a dar un paseo ahora por los cuartos de baño que hay expuestos en tienda. Estos espejos tienen en los laterales unas luces LED. Aquí tiene la cabina de la ducha con una puerta de vidrio. Estas bañeras exentas me parecen preciosas. Un mueble de lavabo con diseño y los espejos con luces LED. Ahora os dejo con un recorrido rápido de lo que tienen aquí en muebles de lavabo. También mucha variedad de espejos. ¡Gracias! 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 Vamos a ver ahora algunas cocinas que hay aquí también muy bonitas. Esta viene en color roble con las encimeras en negro, los tiradores negros. Y luego tiene muchísimos detalles como por ejemplo este despensero con las bandejas en negra preciosas para poner todas las cosas, unos botes ideales. Cajas organizadoras de madera preciosas. Es que ya que tienes una cocina nueva pues pones todo nuevo y bonito y precioso. Mirad estos cajones, los tiradores, el diseño tan bonito que tiene. Se cierran sin ruido y sin dar golpes. Aquí está la nevera integrada en el conjunto. Este otro modelo en blanco completo con la encimera en gris veteada. El interior de los armarios lleva el mismo diseño que el anterior con estas bandejas negras. Y el interior de los cajones también en negro con estos cuberteros en madera. Este armario de esquina se ha resuelto con una apertura de las bandejas a 90 grados. Sale la parte de la puerta y dentro hay otra. Y en esta otra las bandejas son semicirculares. Otro diseño más clásico que los anteriores, también muy bonito, en un verde agua con la encimera en blanca. Y por dentro llevan el mismo diseño que los que hemos visto. No os estoy diciendo precios de las cocinas porque dependerá de los muebles que queráis poner. Si la queréis hacer más grande, más pequeña. El tipo de mueble que le vais a añadir, si queréis despensero. En fin, hay una serie de características que son las que te van a ir marcando el precio. Y esta otra en blanca completa con otro tipo de tiradores. La verdad es que los tiradores nos cambian mucho el aspecto de una cocina. Y ahora vamos a ver artículos para la cocina. Como por ejemplo este portacubiertos de madera a 2,39 euros. Tablas de cortar de bambú con los bordes redondeados de 37 x 28 cm a 3,99. Cubre vitrocerámicas de dos piezas, fabricado en vidrio, protege del calor y de los golpes y vale 25,49. Botes de cocina fabricados en fibra de bambú reciclable con diseño geométrico en colores blanco y negro. Dependiendo del tamaño, valen 4,50, 8 y 14 euros. Estas cestas son del estilo de las que hay en Ikea, pero estas son redondas, llevan el asa de madera, las hay en blanco y en negro y valen 10 euros. Cubertero de plástico en negro para cajón a 8 euros, de 50 x 46 centímetros. Estas cajas de madera de acacia porta utensilios valen 5 euros y las dimensiones son de 15 x 10 x 6,7. Y esta otra con asas y de dimensiones 20 x 30 x 14,7 vale 10 euros. Y vienen con un acabado barnizado mate. Aquí tenéis un reloj de pared adhesivo, tanto las manecillas como la numeración van pegadas. Se puede colocar con un diámetro mínimo de 40 y un máximo de 90. Ahí tenéis una imagen de cómo queda colocado en la pared de una cocina. Es de plástico y lo hay en plata y en negro. En la página también viene en blanco y su precio es de 12 euros. Esta estantería para especias es de acero negro. Tiene un diseño muy sencillo y decorativo. Tiene dos estantes y su precio es de 10 euros. Van colgados de unas barras que serían estas, cuyos precios oscilan entre los 6 y los 8 euros dependiendo del largo. Ahora mismo en tienda la que vale 8 euros está en 4. También tenéis este soporte para tablet muy práctico para cuando estamos cocinando o para poner un libro que ahora está a 4 euros. Su precio original es de 10. Aquí podéis ver cómo queda colocado los estantes y el soporte para la tablet en la barra. Os aconsejo que miréis los precios en tienda por qué todas las ofertas salen ahí. Si lo miráis en la página es más caro. Os dejo por aquí algunas fotos para que veáis cómo queda colocado en las cocinas. En la página también pone que se puede colgar del canto de una puerta o de un cajón para evitar taladrar la superficie del mueble. Bonito juego de utensilios cerámicos para la cocina. Este salero y azucarero con la tapa de bambú vale 12 y 10 euros respectivamente. El azucarero trae cucharilla para servir. Portautensilio de porcelana negro tipo vaso decorado con letras blancas a 10 euros. Conjunto de dispensador de jabón y estropajo es de plástico decorado con motivo de bambú vale 13,79. Estos otros dispensadores de colores son cerámicos y tienen un hueco para dejar el estropajo. Valen 9,29. Este conjunto de fregadero incluye dosificador, esponja de doble uso, una espátula para retirar los restos de comida de los platos y un cepillo lavaplatos. Vale 13,99. Este otro modelo está a 17,29 pero en la página está más caro. Escurre platos de aluminio con acabado cromado brillante y bandeja a 19,99. En esta foto podéis ver cómo queda en la encimera de una cocina. Portarollos de cocina de plástico en varios colores a 17,49. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Había muchas cositas para coger ideas, para ver un poco lo que se lleva, lo que viene ahora para esta temporada. Y nada más. Yo me despido ya de vosotros. Hasta el próximo día. Cuidaros mucho y un beso muy grande para todos. Adiós. 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 Adiós.